Toman las instalaciones del Cunzurori, exigiendo que la Universidad de San Carlos no sea privatizada. El grupo conformado por el Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores del Cunzurori 2019 y los Honorables Subcomité de Agronomía, Sotén y Trabajo Social, Administración de Empresas, Derecho y Pedagogía se unieron esta vez y en conferencia de prensa, así lo dijeron. A la población jalapaneca y de igual forma a la población estudiantil que conforma el Centro Universitario de Sudoriente Cunzurori es un emblema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación nosotros daremos lectura a nuestra posición por la toma del centro de acá de Jalapa. El grupo conformado por el Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores Cunzurori 2019 y los Honorables Subcomités de Agronomía, Zodotecnia, Trabajo Social, Administración de Empresas, Derecho y Pedagogía en reunión sostenida el día viernes 2 de agosto del año en curso debido a la lamentable situación que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala que afecta directamente a la población estudiantil y que repercute en la información académica superior de futuras generaciones consideramos que es necesario que los estudiantes sancarlistas alcemos la voz contra las acciones que van en detrimento de nuestra casa de estudios las cuales afectan principalmente a la población estudiantil por consiguiente se plantea y da paso a los siguientes temas Tema 1 Respaldar de forma activa las decisiones que sean tomadas en pro del bienestar estudiantil y de la academia en general En dicha reunión se llega al consenso de apoyar los puntos siguientes Primero Sobre la asignación presupuestaria constitucional que se encuentra plasmado en el artículo 84 de la Carta Magna el cual literalmente dice corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de ingresos del Estado Segundo El incremento al examen vocacional y al programa académico preparatorio PAP viene a afectar directamente el acceso a la educación profesional a la población más vulnerable económicamente a sabiendas que pertenecemos a la única casa de estudios superior pública creada con la finalidad de formar profesionales para el desarrollo del país Este incremento viola descaradamente los principios fundamentales de la USAC Si bien es cierto, el Consulori no cuenta con el programa académico preparatorio PAP pero pensemos en el futuro de nuestras nuevas generaciones A la población en general pregunto ¿Estaremos en condiciones de costear la educación privada? Actualmente el servicio de examen vocacional tiene un valor de 50 quetzales y con el costo pretendido sería de 100 quetzales El programa preparatorio PAP tiene un costo actual por 5 cursos de 350 quetzales y el costo pretendido es 1,000 por curso Estamos hablando que sean 5,000 quetzales, señores Tercero El ejercicio profesional supervisado EPS tiene como objetivo hacer servicio comunitario el cual pretende retribuir a la población guatemalteca la inversión que realiza con el pago de impuestos además de formar parte del citado constitucional que pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala al ser esta la única universidad pública Por tal razón, el convenio recientemente adquirido por el rector ingeniero Murphy Olimpo Pais con la Cámara de la Industria Guatemalteca y sus agremiados constituye un beneficio que favorece a la burguesía capitalista guatemalteca que tanto daño hace a la nación Tema 2 En cuanto a la postura como bloque unificado ante la situación que aqueja la formación académica los procesos administrativos de toda la comunidad estudiantil sancarlista se apoya con el cierre y paro de actividades administrativas y académicas del Centro Universitario de Suroriente, Cunzurori como acción de presión hacia las autoridades universitarias en pro de solventar a la brevedad los conflictos que perjudican a la población estudiantil El apoyo a la manifestación estudiantil se realiza como bloque de comités de huelga sin formar parte o ser afines a ningún grupo que pretende ganar protagonismo político o con intereses sombríos Se acuerda informar a la población estudiantil de Ancunzurori sobre retrasos en trámites administrativos que conlleva la no actividad en las instalaciones del campus central Los comités de huelga del Cunzurori se declaran en asamblea permanente Además, se invita a la población estudiantil y población jalapaneca que se informen y participen de esta manifestación que va en beneficio de todo el pueblo Sin más que informar a la población estudiantil y al pueblo de Jalapa combativamente, consciente y consecuente Cunzurori presente id y enseñar a todos Se hace del conocimiento público que a pesar de realizarse elecciones a representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo del Cunzurori a la fecha no han tomado posesión y los procesos para que se asuman su cargo únicamente pueden gestionarse en el campus central lo que nos deja sin representación ante las decisiones que se tomen de carácter administrativo por dicho órgano Que se aproximan elecciones a director y de igual manera que el punto anterior el proceso para consolidar el patrón electoral del cuerpo de estudiantes se realiza a través del cuerpo electoral universitario y tribunal electoral en el campus central por lo cual de seguir esta lamentable situación y no posponer la fecha para la elección el estudiante no conocerá de forma clara las propuestas de los candidatos participantes lo que genera mayor apatía por parte de la comunidad estudiantil a los procesos democráticos También se hace la invitación para que los compañeros sancarlistas de diferentes carreras que conforman el Cunzurori que puedan apoyarnos con víveres, agua pura, café, azúcar porque las instalaciones están tomadas y la verdad estamos luchando por un bien común no solo para el estudiantado que conforma el Cunzurori sino para las futuras generaciones porque creo que económicamente la mayoría de las familias no están con los recursos adecuados para obtener una educación privatizada por lo cual nosotros seguiremos en la lucha y como decimos los sancarlistas con capucha o sin capucha seguimos en la lucha para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net